Ay, 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 que yo no puedo estar sin ti Ay, 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 te estoy pidiéndome para mí Cuando pasas por mi calle y te veo caminar Siento que me falta el aire y no te puedo ni hablar Ya tení este sentimiento con la fuerza de un marcal Así yo te estoy queriendo cada día más y más Y ahora me estoy volviendo ya porque no puedo imaginar La vida sin tus besos y tu amor Eres el mar que ya cubre mi pena que el amor me llena Son tus ojos negros que me dan la vida Los que me condenan, los que me condenan Llévame hasta la estrella, dime que soy la más bella Ay, 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 que yo no puedo estar sin ti Ay, 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 te estoy pidiéndome para mí Cada noche es un tormento a todas en mi habitación Y se escucha en el silencio un lamento de dolor Ya tení este sentimiento con la fuerza de un balcán Así yo te estoy queriendo cada día más y más Y ahora me estoy volviendo ya porque no puedo imaginar La vida sin tus besos y tu amor Eres el mar que ya cubre mi pena que el amor me llena Son tus ojos negros que me dan la vida Los que me condenan, los que me condenan Llévame hasta la estrella, dime que soy la más bella Ay, 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 que yo no puedo estar sin ti Ay, 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 te estoy pidiéndome para mí Eres el mar que me pone mi pena, que el amor me llena Son tus ojos negros que me dan la vida Los que me condenan, los que me condenan Llévame hasta la estrella, dime que soy la más bella Ay, 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 ay ¡Gracias! Gracias.